Buenas tardes, una agrodinámica que lentamente va culminando. Hemos vivido tres días espectaculares con el apoyo, con la presencia de todos ustedes. Realmente muy contentos, muy felices, muy orgullosos de ser parte de esta agrodinámica Colonia Unida. Realmente a ustedes les dio el brillo, el éxito a todos estos actos. Quiero mencionar algunas cosas puntuales hoy acá, a mis compañeros que me están acompañando, al Comité Ejecutivo, a la Comisión Organizadora, a Eugenio, a Eduardo, a todo el equipo. Un gran equipo, un equipo de muchas personas realmente extraordinarias que estuvieron al frente de todo esto para que realmente esto tenga el brillo de lo que hoy estamos viendo acá y que es palpable de ver en este momento. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia hoy acá. Tenemos visita, ya tuvimos visita de Argentina, de Brasil, hemos firmado adendas, hemos hecho un trabajo permanente durante estos tres días. En este momento tenemos la presencia de la FEVAC, Argentina, Brasil, Paraguay, que realmente hoy no están, con la presencia, están analteciendo acá este acto tan importante. También la gente de IYUI, algunas cooperativas que están hoy presentes en Brasil, seis cooperativas presentes en Brasil. Realmente el presidente de la FENASOJA, realmente le estuve diciendo a ellos de que para mí es una satisfacción en Paraguay ser representante de la FENASOJA de Brasil. Qué lindo, qué compromiso. Y vamos a trabajar para que la fiesta de la soja, que es la más grande prácticamente del Brasil, estemos representados nosotros acá en Paraguay y podemos estar apoyándole a ellos. Gracias por el apoyo que ellos nos están brindando hoy y con su presencia están también en esta agrodinámica realmente haciendo el brillo que esta agrodinámica se merece. Nosotros queremos agradecer a todas las firmas, a más de 140 firmas que están participando de este evento, a los expositores, a toda la gente, al medio de prensa. Realmente estuve diciendo a Antonio todo el día, hablando con lindas palabras, Antonio Paredes realmente y todo el equipo, Javier Han, y todo el equipo acá, los periodistas que están hoy presentes. Qué cobertura extraordinaria. Todos pusieron su parte. Y yo estuve diciendo ya en la inauguración, uno está viendo el contento, la sonrisa en las caras de ustedes, señores productores. Y qué lindo eso es. Cuando ustedes están contentos y están felices, nosotros también estamos felices. Por eso yo creo que estamos marcando un nuevo hito con esta agrodinámica. Y me dijeron mucha gente, no lo dije yo, de que tenemos que ir pensando en mucho más grande. No creíamos ya la magnitud que tiene hoy la agrodinámica y lo que va a tener de acá a más. Y cada vez vamos a ir corrigiendo más los errores. Cada vez vamos a ser más abiertos. Cada vez vamos a procurar darle mejores satisfacciones a ustedes a través de esta gran exposición tecnológica que estamos presentando para todo nuestro país, para el departamento de Itapúa y para todos nuestros países hermanos. Realmente una gran satisfacción. Qué orgullo. Yo nunca creía que uno va a estar en un evento tan importante representando a una cooperativa. Cómo tengo que agradecer a mi cooperativa Colonia Unida. Un orgullo es de pertenecer a esta gran familia cooperativa. Una cooperativa que da muchas satisfacciones. Una cooperativa que tiene gente trabajadora, gente honesta, gente realmente de trabajo. Y eso es lo que demuestra hoy en esta gran agrodinámica que tenemos acá en la parte agrícola, ganadera y de todos los rubros que estamos teniendo. Quiero aprovechar esta oportunidad, aparte de agradecer a todas las empresas, a todos los expositores, a toda la gente que de una o de otra manera, a los que estaban cocinando, a los que estaban atendiendo a la gente, a los diferentes sectores de la cooperativa, del sector marketing, del sector agropecuario, que es uno de los principales ejes y promotores de todo esto, de las sucursales, de los técnicos, de todas las organizaciones de relaciones públicas a través de nuestro gerente, que día y día estaba trabajando acá nuestro amigo Juan Ángel López. Para él, todas las felicitaciones de todo este éxito que hoy estamos disfrutando todos nosotros. Aparte de eso, quiero nombrar a dos empresas que tenemos que ser agradecidos. Las empresas que más nos han apoyado y que se merecen nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra admiración, es la empresa Cibagay, que con un precio prácticamente regalado, nos ha donado este hermoso tractor. Porque lo más que hemos hablado hasta hoy es yo quiero llevar el tractor. Porque siempre hemos llevado y ya estamos acostumbrados a llevar coches, camionetas y no sé cuántos implementos. Y qué lindo es alguna vez soñar en sortear, pero es un sueño, no es un compromiso. ¿Qué tal si alguna vez la cosechadora está ahí con 24 pies o 23 o 25? Qué lindo sortear una cosechadora. Porque ustedes, señores productores, ustedes se merecen. Ustedes se merecen mucho más. Por eso hoy le estamos brindando a través de la Cibagay, una empresa que le damos nuestro agradecimiento, nuestro respeto y nuestro apoyo, porque ellos se merecen. Es una empresa extraordinaria y yo siempre me acostumbro a decir lo que yo pienso, con todo el respeto hacia todas las otras empresas. A la Cibagay, entonces, muchísimas gracias por darnos este lujo de tractor, que dentro de contados minutos un productor va a salir de acá lentamente manejando y va a llevar a su casa. Qué lindo esto es, ¿no es cierto? También a Taperuichá. Taperuichá nos dio con un precio buenísimo. Primero dijo 16 mil dólares, después bajó en 15. Y en 10 mil dólares nos dio también la camioneta Ford, una marca Ford realmente extraordinaria. Para Taperuichá, nuestro sincero agradecimiento y mucho éxito para Cibagay, para Taperuichá, los mejores, los éxitos en sus funciones en nuestro país, en el Paraguay y en el mundo donde ellos están representados. Para esas dos firmas no tenemos palabra de agradecimiento. Yo creo que Eugenio seguramente después va a estar viendo todos los reconocimientos que vamos a hacer a esta gente. Realmente muy felices, muy contentos, misión cumplida. Yo creo que Eugenio cuando comenzó todo esto con mucho entusiasmo, pero también con mucha preocupación. ¿Será que todo esto va a salir bien? ¿Será que el tiempo va a ayudar? Tantas lluvias, 400, 500 milímetros. Y cuando llegó, próximo a los días de la inauguración de la agrodinámica, un día excelente, un día extraordinario. Y yo creo que esta agrodinámica es algo espectacular. Espectacular, gracias a todos ustedes. Parece que todo vino bien, parece que todo está bien, parece que todos estamos contentos y en ningún lado he escuchado ninguna queja. Lo único es que hay algunas ideas importantes que van a ir aportando para que esto podamos ir mejorando más aún. ¿Por qué no cinco días? ¿Por qué tres días nomás para tanto trabajo? Y bueno, quizás tengan razones. Yo creo que es algo espectacular. Hemos aprendido mucho a través de ustedes. Hemos escuchado sugerencias a través de ustedes. Y eso es lo que la comisión directiva en pleno va a ir recabando todo esto. La comisión organizadora y cada año vamos a ir brindándole a ustedes mejores atenciones, mejor servicio, mejorando toda la situación y dando, no es cierto, todas las libertades libres para que podamos vivir un día de campo, vivir un día productivo, vivir un día de tecnología, un día de trabajo con todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón a todos los que han colaborado para que esta aerodinámica salga para mí espectacularmente, según lo que estuve escuchando de muchas personas. No lo estoy diciendo yo, yo estoy diciendo lo que he escuchado. Felicitaciones a la comisión organizadora, agradecimiento a mis compañeros que apoyaron todos estos eventos. Hoy también tenemos algunas demostraciones, aparte, que vamos a hacer a una persona espectacular. A través de Ricardo Volmeister vamos a estar viendo todo esto. Es nuestro amigo Colin, que es el Juan Colin, que es un especialista en el tema trigo. Imagínense un poco ustedes en Paraguay, hoy tenemos prácticamente en proteína y sin desmerecer a los argentinos, estamos en los niveles de los argentinos, en 12, 13 puntos de proteína del trigo paraguayo y 14 puntos es el trigo canadiense. Quiere decir que estamos entre los mejores, el trigo paraguayo es uno de los mejores trigos. ¿Y por qué eso? Mediante las investigaciones y uno de los culpables principales de todos los últimos tiempos de estas investigaciones es nuestro profesor Colin, que realmente hoy le vamos a estar dando alguna distinción porque él se merece. Él estuvo en Argentina y hizo el esfuerzo para estar hoy con todos nosotros acá. Bueno, resta tantas las palabras. Quiero desearle tantos premios hay que sortear. Quiero desearle a todos ustedes mucha suerte. Quiero verle al... y prepárense señores periodistas con su fotografía para ver al productor que se siente en ese tractor 4x4 95 HP con cabina, con aire, con todo lo que tiene que ver hoy la tecnología y de que despacito salga saliendo de acá. Qué lindo es ver a ese productor. Muy acertada la decisión de la comisión directiva. De que un productor tiene que llevar al tractor. De que la camioneta va a llevar a un consumidor y de que tantos otros premios más. Tuvimos también el premio de TAYU y de tantos otros premios que sacó una señora que están llevando y estos son clientes de TAYU. Realmente muy contento, muy feliz. Y decirle a ustedes con un gran abrazo, muchas gracias en nombre de Cooperativa Colonia Unida. Gracias. Muchas gracias, señor Agustín Conrad, presidente del Consejo de Administración. A continuación, señoras y señores, vamos a requerir las palabras de don Eugenio Scheller, presidente del Comité de Educación de Cooperativa Colonia Unida y presidente de la Comisión Organizadora de Agrodinámica 2010. Señor Eugenio, adelante. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias a ustedes, a esta hermosa concurrencia, a los amigos representantes de las empresas que están acá en el escenario, mis compañeros directivos, mis respetos hacia todos ustedes a través del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de Cooperativa Colonia Unidas, la Junta de Vigilancia y las autoridades de la cooperativa y a través del gerente general, don Ricardo Burmeister, a todos los socios presentes y al público en general. Fue un desafío muy grande, pero lo asumí con mucha responsabilidad y de los resultados yo creo que no hace falta hablar. El señor presidente Don Agustín ya dijo, creo que todo y los resultados, los resultados, señores, presentes y autoridades, está todo a la vista. Estuvimos muy preocupados, la Comisión, por el tiempo, por todo el temporal que pasó acá cerquita. Yo creo que cada vez tenemos que pensar más para actuar, porque imagínense lo que pasó con todos esos agricultores y a lo mejor no agricultores, donde pasó este temporal. Hubo muchos destrozos. De parte de la cooperativa, se descompusieron más de 3.000 hectáreas. Eso estamos hablando de los socios de Cooperativa Colonia Unidas, más lo que no son de los socios de Cooperativa Colonia Unidas. Pero Dios sabrá por qué. Quiero agradecerles a mis compañeros del Consejo, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral, a la Comisión Organizadora, por haberme respetado y por haber trabajado conmigo. No voy a empezar a nombrar los nombres porque somos varios y no quiero olvidarme de nadie. Pero sí voy a nombrarle a una persona, que es el ingeniero Orlando Galas, que estuvo hasta altas horas de la noche acá, en la lluvia, con un tapado, colpiendo el patio donde se podía, porque la mayoría del predio estaba inundado con agua, y lo que se tenía que hacer 4 o 5 días antes del evento, tuvimos que hacer 2 días antes. Así que pido para mis compañeros, no para mí, pero para mis compañeros de la Comisión Organizadora, por favor, un aplauso en forma de agradecimiento de la Comisión Directiva de Cooperativa Colonia Unidas. Muchas gracias a mis compañeros de la Comisión Organizadora. Yo creo que no vamos a extender mucho, yo creo que se habló mucho, ya se compartió mucho, pero sí quiero volver a agradecerles a todos los representantes de las prensas nacionales, departamentales, y si también hay prensa internacional, un agradecimiento por todo el apoyo que ustedes nos están dando a Cooperativa Colonia Unidas, acá en el predio de la aerodinámica. Yo creo que todo lo que acá estamos mostrando y exponiendo con todas estas hermosas empresas y depositores, esto es envidiable, digo esto porque los hermanos extranjeros que hoy nos visitaron ayer y anteayer, de la Argentina, del Brasil, de Estados Unidos y de otros países, no pueden creer lo que están viendo acá en Colonia Unidas. Así que queremos que ustedes, todos los que hoy están acá, que sean portavoces y que comenten qué vieron en Colonia Unidas, en la propiedad de Cooperativa Colonia Unida, específicamente en la aerodinámica. Yo creo que hay mucha tecnología y muy buenas intenciones. Así que a todas las empresas que apoyaron año tras año y estuvieron nuevamente este año en la aerodinámica presente, muchísimas gracias en nombre de la Directiva de Cooperativa Colonia Unidas, a todos los expositores, a la prensa, a las autoridades en general, a la Guardia Civil de Colonia Unidas, a los vigías, a los policías de tránsito, al cuerpo bombero. En síntesis, a todos los que nos están apoyando año tras año, muchísimas gracias. Quiero hacer una mención especial ahora a las empresas en general que nos apoyaron, pidiéndole a los socios principalmente de Cooperativa Colonia Unida, a la sociedad público presente, a todas las empresas que apoyaron de una u otra forma esta aerodinámica. Un aplauso redoblado, por favor, en forma de agradecimiento de la cooperativa y de todos sus socios. Muchas gracias. Para seguir con este acto, yo también nuevamente doy gracias porque después ya no voy a agarrar más el micrófono, voy a dejar a cargo de nuestros compañeros que estaban organizando todo este acto. Queremos dar un agradecimiento muy especial a la empresa Ciavay. ¿El por qué? Porque tuvimos la oportunidad como comisión organizadora y de parte de los directivos de Cooperativa Colonia Unida, de poder negociar con la empresa Ciavay este hermoso tractor que tenemos acá, como ya dijo el señor presidente Don Agustín, que va a salir un socio productor manejando este hermoso tractor. Tenemos un presente para la empresa Ciavay por el apoyo incondicional con la Cooperativa Colonia Unida, con todos los socios y socias de la Cooperativa Colonia Unidas. No quiero que ninguna empresa se sienta mal por lo que estoy diciendo. Todos colaboraron, pero siempre hay el que colaboró más y el que colaboró menos. Pero nosotros, la directiva de Cooperativa Colonia Unidas, le agradecemos a todos. Así que, un agradecimiento muy especial para la empresa Ciavay y para los representantes que están acá en el escenario y la transferencia está a cargo de la Cooperativa. Así que, a la empresa Ciavay, de mi parte, en nombre de la Comisión Organizadora, muchísimas gracias por todo el apoyo y por ese hermoso viaje que también hicimos al Brasil. Fuimos en un viaje espectacular con un grupo de 30 socios de Cooperativa Colonia Unida, directivos y técnicos. Así que, muchas gracias a la empresa Ciavay. Señor Gerente Juan Ángel López. Sí, señor. Muchas gracias, don Eugenio. Aquí está el reconocimiento que dice Agrodinámica 2010 Cooperativa Colonias Unidas. Agradecimiento a Ciavay por el apoyo incondicional y las buenas gestiones realizadas a favor de todos los emprendimientos de nuestra cooperativa. Diciembre de 2010. Lo firman Agustín Conrad, presidente, Consejo de Administración. Reynaldo Becker, secretario, Consejo de Administración. Eugenio Scheller, presidente, Comisión Organizadora de la Agrodinámica. Don Eugenio, vamos a entregar al presidente Agustín para hacer la entrega al señor Eduardo de Cándido, gerente de la sucursal Ciavay, localidad de Bellavista. También debemos de agradecerle a la empresa Tapere Huichá que negociamos esa hermosa camioneta Ford Curien que va a llevar un socio que no es productor agrícola. Tenemos 676 socios que no son socios productores agrícolas y 2,976 socios productores agrícolas que van a participar hoy de este sorteo del tractor si estuvieron presente. Así que un agradecimiento muy especial también a la empresa Tapere Huichá por todo el apoyo y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. El agradecimiento para la empresa Tapere Huichá en la persona del señor Andrés Núñez dice lo siguiente Agrodinámica 2010 Cooperativa Colonias Unidas agradecimiento al señor Andrés Núñez Tapere Huichá Sucursal Encarnación por el apoyo incondicional y las buenas gestiones realizadas a favor de todos los emprendimientos propuestos para Agrodinámica 2010. Diciembre de 2010 lo firman don Agustín Conrad presidente del Consejo de Administración Reinaldo Becker secretario del Consejo de Administración y don Eugenio Seller presidente de la Comisión Organizadora de la Agrodinámica. El señor Reinaldo Becker secretario del Consejo de Administración hará entrega a un representante de la firma Tapere Huichá en este caso asesor de venta el señor Nery Caballero recibe en nombre de don Andrés Núñez este reconocimiento. Muchas gracias señoras y señores momento emotivo en la clausura de nuestra Agrodinámica 2010 y por supuesto la emoción como ya decían los que ya estuvieron haciendo uso de palabras con respecto a quién será el ganador del tractor y también de la camioneta y por supuesto de los muchos premios que tenemos para sortear en esta tarde por eso ya a continuación ya vamos a ir al primer sorteo de la promoción cooperativa colonias unidas y esos lubricantes vamos a convocar aquí al doctor Colin y vamos a dar el micrófono al nuestro gerente general licenciado Ricardo Volmeister para un momento emotivo de entrega de una mención especial para el doctor Colin buenas tardes señoras y señores buenas tardes señor Agustín Conrad presidente del consejo de administración de nuestra cooperativa a los demás integrantes de nuestro palco representante de empresas cribana y muy especialmente muy buenas tardes estimado doctor Mohan Colin el motivo para nosotros realmente de traerle al doctor Colin en este homenaje es adherirnos a un premio internacional que él ha recibido en los Estados Unidos por la Sociedad Americana de Agricultura por su importante aporte internacional a la agricultura y a la investigación y a la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria Mohan Colin es de la India no sé si tiene que ser indiano o hindú como es indiano él es indiano porque hay los hindúes también y el señor Colin trabaja ya en nuestro país a través del CIMIT que es una organización de la FAO que está en México que tenía sus bases en Paraguay hace muchos años seguramente más de 30 años es uno de los mejores expertos mundiales en investigación de trigo y yo creo como dice una frase por sus frutos los conoceréis y el señor Colin ha conseguido en este país y son testigos aquí Mohan aquí usted ve tres mil o cuatro mil productores yo creo que es el escenario ideal para adherirnos también a sus éxitos estos agricultores aquí saben de que hemos comenzado con 800 kilos por hectárea estos productores con su esfuerzo y con el esfuerzo también de la investigación han logrado aumentar la productividad y cuando algún presidente que hoy tanto no queremos decir el nombre como Alfredo Stroessner decía que tenemos que llegar al autoconsumo no lo podíamos creer y siguieron las investigaciones el gobierno también apostó a través del MAC tuvimos la suerte de contar con expertos que asesoraron al Paraguay y algún momento llegamos al autoabastecimiento y alguien soñó que tendríamos que ser exportadores en un país caliente entonces yo creo que hoy estos productores no hace falta que yo le diga muchas cosas ellos saben que hoy estamos cosechando en promedio 2.600 kilos por hectárea y estamos haciendo la calidad que mencionaba nuestro presidente y que nuestro trigo es un muy buen trigo y que somos exportadores quien lo hubiera creído hace 20 años atrás yo quiero un aplauso fuerte para el señor Mohan y para todos los agricultores por ese éxito pero aparte de todos sus conocimientos yo quiero hacer un homenaje también como persona al doctor Colley sos un tipazo como dicen dicen aquí una persona humilde una persona preocupada con el productor con el futuro una persona que hizo un viaje a Argentina y vino expresamente para este acto para nosotros un honor y es más un honor doctor Colley que usted después de su jubilación haya asumido ese compromiso con el Paraguay que resalta el amor que usted tiene por este país él vino tuvo muchas ofertas yo sé tuvo muchas ofertas podía de cualquier parte del mundo y eligió el Paraguay muchas gracias doctor Colley y seguiremos trabajando con el doctor Colley con el apoyo de todas las cooperativas las empresas los exportadores las semillerías y tenemos aquí un reconocimiento muy especial para el doctor Colley reconocimiento especial a Mann Mohan Colley por su valioso aporte a la agricultura nacional y por su compromiso y preocupación por la mejora continua de las condiciones de producción y competitividad de numerosas familias dedicadas a la producción de cereales a través de su dedicación constancia y sus enseñanzas Cooperativa Colonias Unidas 17 de diciembre de 2010 pedimos al presidente Agustín Conrad si le puede hacer entrega al doctor un fuerte aplauso para el doctor Colley ¡Gracias! 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 que por cuatro años y yo 들é Into ahi1 ¡Gracias! está mi esta preciosa tierra de manera que la producción cada vez sea mayor y podamos ubicar a nuestro país en el contexto de grandes países productores del mundo y decía un reconocimiento sencillo a través de estos premios ¿Y por qué razón? Porque les quiero decir de todo corazón que gracias a la experiencia de todos estos años que estamos teniendo trabajando con todos ustedes, ya hemos obtenido nosotros, los representantes de Lubricantes ESO, en conjunto con la Unidad Estratégica de Negocios, las Estaciones de Servicio de la Cooperativa Colonias Unidas, el mayor de los premios en todo este tiempo que venimos trabajando juntos. ¿Cuál es este al cual yo califico el mayor de los premios? Pues la confianza que ustedes nos otorgaron en nuestro servicio y en nuestra marca. Para nosotros realmente eso constituye una gran distinción. Por eso este es el momento en que a cada uno de aquellos que han depositado su confianza en nuestra marca, en nuestro servicio, hoy están representados por más de 40 mil cupones que en segundos más estarán entrando en sorteo por 18 premios que estamos estableciendo en el contexto de esta promoción. Un poco más de 40 mil cupones que a esta altura de esta ceremonia de clausura de este evento tan interesante, tan importante para nuestro país, pues representan un poco más de 40 mil latidos que están expectantes del resultado de este sorteo. De manera que, decía, nosotros agradecemos de todo corazón la confianza que han depositado en nuestra marca y nuestro servicio. Estos premios quizá no reflejen todo lo que nosotros queremos hacer en reconocimiento a vuestro esfuerzo y vuestra confianza. Si queremos renovar en este momento nuestro serio compromiso de seguir brindándonos a ustedes con total integridad, la integridad de nuestros productos, la calidad de nuestros productos, la integridad y calidad de nuestros servicios. Hoy en día, relacionados estrechamente con la red de estaciones de servicio ECOP de la cooperativa Colonias Unidas. Nuestra marca ESO Lubricantes se compromete a través de todas estas cosas y todos estos gestos a seguir reconociendo toda esa confianza que ustedes están depositando en nosotros. Concluyo deseándoles el mejor de los éxitos y mucha suerte en relación al sorteo que en segundos más se llevará a cabo. Y el mejor de los éxitos en la presente campaña sojera y en la próxima serie de cosechas. Que tengan un excelente cierre de año 2010 y un mejor 2011. Felicidades para todos ustedes. Muchas gracias, señor Marcos Bordón, gerente técnico de la ESO Lubricantes, por estar sus palabras antes de entrar entonces al sorteo. Señora Escribana. Vamos a proceder entonces a realizar el sorteo desde el número 1 al número 18. El cupón es el 26.196, cupón número 26196, perteneciente a la cédula de identidad número 3.288.460 de la localidad de Pirapo del señor Yamazaki Shinishi. Para hacer posible este año la premiación a la asistencia. Entonces un agradecimiento muy especial a los expositores que han colaborado, que han contribuido, han aportado en especie, han aportado en aportes para que también se haga posible premiar y reconocer a los productores que se han hecho presentes durante estos tres días de actividad en la agrodinámica, en organizar todo lo que hace al cierre de la actividad pecuaria, también para esta noche y los expositores van a estar aguardando todavía las visitas. Entonces realmente un agradecimiento y todavía aprovechar lo que queda de la agrodinámica y también ya asumir el compromiso para una nueva edición en la que seguramente vamos a poner en base a todos los comentarios, a todo lo que hemos recogido con las empresas que han participado, tratar de recoger esas inquietudes, esas sugerencias para también hacer posible eso dentro de la próxima edición. Entonces muchísimas gracias y realmente el hecho de que los productores estén presentes y que estén acompañando a nosotros nos entusiasma y nos compromete para tratar de organizar con todo el entusiasmo una nueva edición también para la agrodinámica. Muchísimas gracias. Acá tengo toda esta cajita los nombres de aquellos periodistas que se acreditaron y la forma del sorteo va a ser la forma siguiente. Yo tengo acá la cajita y le vamos a decir que tenemos dos premios. Esperemos que les gusten los premios y que realmente les sean útiles. Tenemos un hermoso camping que es para cuatro personas y una notebook. Esperemos que esto les sirva a la prensa como una herramienta de trabajo. Entonces vamos a sortear en primer lugar el camping como segundo premio y vamos a ver quién es el periodista que se lleva el camping para disfrutar de sus vacaciones y le voy a pedir al representante de la prensa Taperuilla que saque un papelito que está en esta cajita para darle la suerte a un periodista. Muchas gracias. Muy bien, el papelito bastante largo. Vamos a... Tiene el número 52. La cédula de identidad es el 2.309.149. Número celular 0185772096. De la revista Agro Tendencias. Zunilda Bogado es la ganadora del camping para cuatro personas. Aplauso para Zunilda. Muchas gracias, muchas suertes. El siguiente premio, que es el primer premio, que es una hermosa notebook, que queremos pedirle al representante de la empresa, Ciavay, si puede sacar este numerito para darle la suerte a un periodista también con una hermosa notebook. Gracias, señor gerente, don Eduardo, muy amable. La escribana va a dar lectura. Cédula de identidad. El número 49 tiene, el número de cédula es el 4.292.369. Del diario La Nación. Tomás Bogado es el ganador de esta nueva, señor Eugenio, presidente. Y bueno, estos son los premios que la cooperativa Colonia Unidas este año dijo que va a premiar a los periodistas presentes. Así que muchas gracias por su participación, también a los periodistas, por su apoyo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Y yo me voy a estar despidiendo con decirle a todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Una feliz Navidad en nombre de todas las directivas de la cooperativa Colonia Unidas. Y un feliz año 2011. De mi parte, en nombre de la comisión nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Y si hemos fallado en algo, la disculpa correspondiente. Muchas gracias. Para visitar una feria que, para mí, por la primera vez que vengo, me resultó, me quedé encantado. Con la calidad de la feria, con el trabajo hecho por la gente de la cooperativa, por las empresas que están disponiendo acá con sus productos, la calidad profesional, realmente me impresionó muy positivamente. Nosotros tenemos acá, en Paraguay, un importante embajador de Fena Soja. Y nuestro amigo, Agustín Conrad, que también es el presidente de la cooperativa Colonia Unidas. Por eso que podemos hablar, porque no somos solamente amigos, sino que trabajamos juntos para hacer con que Fena Soja y también con la agrodinámica sean ferias cada vez mejores. Compartimos experiencias, compartimos también dificultades que tenemos para organizar los eventos. Todas las cosas que podemos, compartimos, para que podamos, sí, siempre, ofrecer cosas mejores para la gente. El trabajo que hace la cooperativa y el presidente de la feria también, nuestro amigo Eugenio Scheller, también nos impresiona por todo lo que hacen. Nosotros sabemos, y otra cosa que nos llamó la atención, en el video que miramos hoy, es que acá es el imperio del trabajo. Y nosotros siempre compartimos también con esta idea, que no hay cómo conseguir lograr desarrollo, conseguir lograr alguna cosa que no sea con trabajo. Inclusive plata, sin trabajo no se consigue. Entonces, lo que se ve acá, lo que pudimos ver, un rápido recorrido que hicimos hoy, que tendríamos que quedarnos posiblemente por los tres días para ver todo, con cuidado, con atención, pero lastimosamente en el mes de diciembre se acerca ya la Navidad y el fin de año y los tiempos son cortos. Entonces, venimos para conocer la feria. Otros compañeros nosotros ya conocen de otras ediciones, pero yo es la primera vez que vengo. Y, permitiéndome repetir, me quedé encantado. Y posiblemente asumo el compromiso del año que viene, volver acá. Y nosotros, en 2012, tendremos la Fena Soja en Santa Rosa. Este año tuvimos la edición 18 con casi 4 mil extranjeros. Para 2012 queremos tener más extranjeros participando. Y este trabajo que hacemos también de visitar las otras ferias, también es para que la gente sepa lo que se hace allá en Brasil y que puedan venir a visitarnos. Y así como nosotros llegamos acá y tuvimos una recepción hermosa, maravillosa, ustedes también van a encontrar en nuestro stand del Cono Sur, lo mismo que nosotros encontramos acá. Entonces, están todos invitados. El extranjero también no tiene que pagar nada para ingresar en el parque, en Santa Rosa. Y está más o menos, entre 200 y 250 kilómetros acá de la cooperativa. Está cerca, no hay dificultad. Hay que cruzar por Argentina y en un rato ya se está en Brasil. Entonces, para que no hable de más, mis felicitaciones a la gente acá de la cooperativa, a la gente que está visitando la feria, a los productores, a los dirigentes de la cooperativa, a la gente que organizó la feria, mis felicitaciones. Y para terminar lo que estoy, para encerrar lo que estoy hablando, nosotros ahora estamos en una comitiva de 37 personas de Brasil. Y aprovechamos para conocer la feria y nuestro próximo paso va a ser asistir al espectáculo de sonido y luz en las ruinas, que para nosotros también es importante, porque es la historia que también hace parte de nuestra vida. Y si nosotros no valoramos nuestra historia, no tenemos un futuro tan promisor. Tenemos que sí valorizar lo que la gente que vino antes de nosotros hizo para que nosotros tengamos este mundo que está acá hoy, para que podamos seguir trabajando. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, señor Gerson Lauerman, presidente del Coro Sur de la Pena Soja, por esas palabras. Mientras, ya hemos realizado aquí, con la ayuda de una nenita, el sorteo de los ganadores del pasaje. Ya decíamos que de estos ganadores, entonces, irá eligiendo tres acompañantes este regalo de la EBI para visitar la hidroeléctrica Yacirenta. El cupón ganador pertenece a la matrícula número 27007 barra 0, cédula de identidad número 9888.830 del señor Eduardo Norberto Lutz Denique, matrícula número 2707 barra 0. Eduardo Norberto Lutz Denique es el acreedor de la camioneta. Don Eduardo sigue trabajando ahí en el salón auditorio, y es el ganador de la camioneta Courier por Courier 2010. Matrícula número 3776 barra 3, cédula 544.073, perteneciente al señor Alberto Gasque. Alberto Gasque es el feliz ganador, entonces, del tractor CASE, señoras, señores. Ese es el momento culminante de esta parte, el sorteo de los premios aquí en el escenario, una vez más, el agradecimiento muy especial a las empresas, de manera especial a Ciavay, a Taperu, Bichá y a todas las empresas quienes colaboraron para la realización de estos premios importantes en la aerodinámica 2010.